La Fiscalía General de la Nación dio a conocer acerca de la imputación de cargos a una pareja señalada por la extorsión a un comerciante en Barranca Bermeja. Los sujetos señalados fueron identificados como Juliet Carolina Bustamante y Danilson Navarro, quienes, según la investigación, estarían extorsionando a un comerciante. Las llamadas por medio de las cuales se hacían las exigencias económicas y legales se comenzaron a realizar desde el pasado 14 de enero, en las que los sujetos se identificaban como miembros de grupos armados y legales. Los presuntos extorsionadores reclamaban la entrega de la suma de 100 millones de pesos para evitar atentar contra la vida de la víctima y su familia. Durante una entrega controlada, el comerciante accedió a llevar el dinero a un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Floresta, lugar a donde también llegaron los ahora procesados. Un juez de control de garantía se envió a prisión a la pareja. La Fiscalía les imputó cargos por presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, el cual no fue aceptado.